El saxofonista estadounidense Bob Sands es ya un clásico de la escena del jazz español porque lleva viviendo en nuestro país desde 1952. En estos días anda presentando su último disco Out and About y el Boletín Televisión ha venido a uno de sus ensayos para acercártelo y que lo conozcas lo mejor posible. ¡Suscríbete al canal! 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 a Roma en 91 creo que era, pues tenía la oportunidad de tocar con Dizzy como seis veces cuando estaba con Malmherter a la vez. Y yo creo que aparte de tocar con él y compartir un escenario con uno de mis músicos favoritos de todos los tiempos, tenía la oportunidad de quedar con él, con mi compañero de hotel, con él y solo charlar durante tres horas y media en su habitación. Eso fue increíble. ¿En Madrid? Pues el plan era de vivir un año en París y justo antes de decidir hacer eso fui a visitar a un amigo en Barzadona y otro en Madrid y pensaba pues mira España es fantástico y voy a quedar aquí seis meses un año y después voy a ir a París un año y volveré a Nueva York hablando perfectamente castellano y francés. Y casi 22 años más tarde pues aquí estoy y ni siquiera hablo castellano. Nueva York parece que está bien sin mí, han logrado superar el golpe que no estoy ahí. Y París parece que está perfectamente también. Pero cuando yo llegué aquí en Madrid parecía que tanto como en plan músico y profesor de música parecía que había un hueco para mí que me necesitaba. Y tristemente hay menos oportunidades de tocar en director que nunca. Bueno no sé exactamente por qué es porque al fin y al cabo es un negocio y si hay gente que quieren pagar para ver esta música, para oír esta música en directo me imagino que habría más clubes, más galitos, más oportunidades. Entonces es difícil saber exactamente hasta qué punto es la falta de apoyo de un público fiel y la falta de apoyo de ayuntamientos o gente que quieren arriesgar su dinero montando negocios. Yo creo que es una mezcla. Por supuesto, yo creo que cada vez que yo enseño algo aprendo. Y no solamente que es una forma de reforzar lo que yo sé, pero aprendo distintas formas de relacionar con la gente y eso es, la mente tiene muchísimo que ver con la música. Al fin y al cabo no estamos tocando solos. Incluso cuando tocamos solos no estamos tocando en un vacío, estamos intentando comunicar con alguien, aunque sea solo con la banda. Entonces si aprendes más y más cómo relacionarse con otros músicos o público o lo que sea, pues tu música en teoría debería llegar más, ser mejor música. Me encanta la Big Bang, tiene una fuerza y unas posibilidades de sonoridades casi sin fin, pero el cuarteto espera libertad absoluta. Pues el disco es un poco de todo probablemente, porque tiene cosas bastante tradicionales, tipo Jazz Messengers o Bloomberg, cosas que, algunos estándares que tienen, se recuerda un poco a la onda Dexter Gordon o Sonny Rollins, pero hay otras cosas que para mí son bastante modernas. Pues a partir del 17 de este mes estoy, bueno estamos, dos cuatro en el café central a las nueve, siete noches seguidas, de 17 a 23. Y espero que venís, venís, venís todos, venís todos.